Desde niña, mi sueño era cantar bien. Encontraba la pasión que los cantantes desbordaban en el micrófono, lo más fascinante del mundo. Le dije a mi madre que quería participar en uno de esos concursos de canto para salir en televisión. Y ella me dijo, Pero tú no cantas. Sí canto. Ok, no canto. Es una puta lástima. Renuncie a mi sueño. Hasta la fecha, una vez a la semana, pierdo un par de horas de mi existencia viendo audiciones. ¡Suscríbete al canal! Siempre lloro como Magdalena. Son seres mágicos. Pueden erizar la piel de toda la audiencia. Imagino que se puede escuchar como la gente aguanta la respiración. Frunza en el ceño y lo sueltan todo. Nunca he llorado de felicidad propia. Lo he logrado por libros, películas. Nunca demasiado. Tal vez me suceda cuando expulse a un ser vivo de mi útero y ve esa cosa rosada como lo más bello del universo. Parece un salami. Pero no. Yo quiero sentirlo en un escenario. ¿Qué se siente tener una habilidad que haga a la audiencia pararse a aplaudir? Oh, llorar de la emoción. Creo que no tengo ninguna que me haga digna de estar en un show de talentos. Actúo bien. ¡Roberto Antonio de Jesús! ¿Cómo pudiste? Me sale mejor la comedia. Entonces yo le dije. No es una ecuación cuadrática. ¡Es mi esposa! Cantar. Creo que podría canjear un par de habilidades para cantar bien. ¿Dibujo bien? En la segunda día me sacaban de las clases para pintar carteles para la escuela. Hasta me dieron un premio como la más creativa de mi generación. Tengo tres años que no dibujo. ¡Lo canjeo! ¿Actúa? ¡Lo canjeo! Escribo bien. ¡Lo canjeo! ¡Lo canjeo, lo canjeo, lo canjeo! ¡Lo canjeo! Lo más triste es que aún canjeando mis habilidades por una voz de cantante, llegaría al karaoke de un bar. Y en lugar de tener a un público expectante, se escucharía el bullicio. La iluminación me cegaría. Y finalizaría con un aplauso poco animado de un par de borrachos. Y eso sería mi mayor logro, como le ocurre a miles de voces grandiosas escondidas tras la vida cotidiana. No sé por qué me gustaría cantar. Cantar no bien. Increíble. No soy ni fan de la música pop, que es lo que más encuentras en estos programas. Tal vez solo por producir impacto inmediato, la audiencia de pie, el glamour. Y si es así, supongo que es el más bajo y superficial deseo que azota mi cabeza. Como desear ser famoso. No hay saciedad espiritual. No importa. No es lo único que me gustaría hacer que nunca seré. Tendré que conformarme imaginando que en otra vida, tuve y tendré una voz talentosa. Tal vez sin nombre. Matt Roxen. Pero solo soy cantante de ducha. Me conformo con esto.